Estas son mis manos, tómalas, pues mi cuerpo vívelo Y hace mi boca humedad, el nido que tú sacias locas Estas son mis manos, tómalas, tuyo es mi cuerpo vívelo Y hace mi boca humedad, el nido que tú sacias locas Estos son mis sueños, mírame, tuyo es mi silencio, siénteme Hoy te necesito íntegro, hoy te necesito todo Quiéreme, hasta que no puedas más Y después, quiéreme más Más que ayer, más que mañana, mucho más Llévame, donde no se pueda más Y después, cuídame bien Como si fuera, mi cuerpo de papel Estas son mis sueños, mírame, tuyo es mi silencio, siénteme Hoy te necesito íntegro, hoy te necesito todo Quiéreme, hasta que no puedas más Y después, quiéreme más Más que ayer, más que mañana, mucho más Llévame, donde no se pueda más Y después, cuídame bien Como si fuera, mi cuerpo de papel Quiéreme, hasta que no puedas más Y después, quiéreme más Más que ayer, más que mañana, mucho más Llévame, donde no se pueda más Y después, cuídame bien Como si fuera, mi cuerpo de papel Más que ayer, más que mañana, mucho más Más que ayer, más que mañana, mucho más Más que ayer, más que mañana, mucho más